Y él es un transportista, eso sí, no maneja un camión, pero curiosamente con lo que transporta, protege al medio ambiente. Así como lo escuchan, vamos a conocer la historia de Don Ramón, un ambientalista muy diferente. Con sus bueyes, Don Ramón da un servicio a la comunidad. Desde que tenía 16 años, aprendió un oficio que ahora le permite ganarse la vida. Amigo. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien, pura vida? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? José Cárdenas Ureño, para servirle. Mira, necesito hacer un transporte y me dijeron que lo buscara usted. Con mucho gusto. ¿Eso es transportista? Sí, claro, en eso trabajo. ¿Y dónde está el camión? No lo ve, aquí está el chofer, ¿no ve? Ah, la cuña está. No, no, animalitos, eso nos transporta y hay que manejar. ¿Transporta de todo? De todo, lo que ellos puedan manejar, ¿verdad? No se les puede echar mucha carga porque están empezando a trabajar. Vamos a transportar entonces algo. Está bien, mucho gusto. Bueno, esto ha sido una tradición de mi familia, mi padre, mi padre descanse. Que tuvo animales, fue comerciante, ganado y todo. Entonces, como que a uno le queda ese gusanillo por seguir con esto. Y es una tradición muy bonita. ¿Y eso de transportar cosas? Ah, eso de ahí, prácticamente como por una necesidad. Pero aparte de transportista, don Ramón protege el medio ambiente. Junto a su primo, Jafet, reciclan por mes cinco toneladas de metal. Ramón, ¿a quién encontré estas latas? A ver, tú me las sabías. Pues ya, vamos. Poco en poco se va ajustando ahí. Se las había atrás. La labor que usted hace es de trabajo, pero también ayuda al medio ambiente. Es correcto, de eso se trata, ¿verdad? De limpiar un poco la contaminación, ¿verdad? Para ayudar al medio ambiente, como usted lo dice, valga la redundancia, ¿verdad? Y a la vez ayudarse también uno para estar, este, terapiado y ganarse allí. Don Ramón es soltero y con una hija. En el pasado fue agricultor. También se desempeñó como peón de construcción. Pero no pudo evitar vivir del oficio que heredó de su padre. Bueno, para mí es un orgullo para empezar, ¿verdad? Porque siempre llevo esto en la sangre. Porque mis padres, para el descanso, ¿verdad? Siempre nos inculcaron esto y hemos seguido la tradición. Y para mí es un honor, ¿verdad? Trabajar en esto. Don Ramón. Y ayudar a las personas también. Don Ramón, no le quito más tiempo. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por contarme su historia. Que yo los acompañe. Hasta luego. Ahí estamos para servirles. Bueno, hasta luego. Hasta luego.